La unidad de gestión documental de la Corte Nacional de Justicia resorteó 4.421 causas a las conjuezas y conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. De esta forma ratificamos nuestro compromiso por garantizar una administración de justicia transparente y célere. Ecuador y Argentina refuerzan sus lazos de cooperación jurisdiccional por medio de la firma del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica entre la Corte Nacional de Justicia y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Buenos Aires Argentina para establecer mecanismos de coordinación institucional en el ámbito de la capacitación, asistencia técnica e investigación científica. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suín, participó en la presentación del proyecto Herramientas Tecnológicas para la Transparencia Judicial, organizado por la Corte Provincial de Justicia de Inbabura, con el objetivo de potenciar la transparencia judicial por medio de la tecnología. También asistió a la inauguración del Laboratorio de Transparencia y Anticorrupción de la Universidad Tecnológica Equinoxial, iniciativa que busca convertirse en un punto en común para combatir la corrupción. Formó parte del Taller Derecho Laboral y Protección Social en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, organizado por la Universidad Nacional de Loja. En este, participó como ponente la presidenta subrogante de la Corte Nacional, Eymatapia, quien se refirió a los derechos de los trabajadores. El juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Iván Larco, asistió a la sesión solemne por los 202 años de la Batalla de Tapi y la independencia de Río Bamba, en representación de la Corte Nacional. La jueza de la Sala Especializada de lo Laboral, Caterina Muñoz, participó en la inauguración del II Congreso Ecuatoriano de Derecho Parlamentario, organizado por el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, que contó con más de 30 ponentes. La conjueza Jimena Velaztegui asistió al seminario Declaratoria de Error Inexcusable y Manifiesta Negligencia en Resoluciones Judiciales, evento organizado por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces Núcleo Pichincha, en representación de la Corte Nacional. Además, participó como ponente el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Milton Velázquez. La Dirección de Asesoría Jurídica y Cooperación Judicial Internacional formó parte del taller Fortalecimiento de Colaboración entre Entidades Nacionales de Control y Lucha contra la Corrupción, organizado por la Contraloría General del Estado y la UNODC. Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca formaron parte de nuestro programa de visitas guiadas y recorrieron la Corte Nacional para aprender más sobre sus atribuciones. Mantuvieron un amplio diálogo con la presidenta surrogante en Matapia, quien les explicó sobre el trabajo que se realiza día a día.